Hola, soy Regina García de Shinashi y hoy les voy a enseñar a hacer un macetero de macramé para regalarle a tu mamá el Día de las Madres. Los materiales que vamos a utilizar es cuerda de algodón, existe cuerda de algodón trenzado y cuerda de algodón de una sola hebra. En este caso vamos a usar cuerda de algodón trenzado. Vamos a utilizar también unas tijeras, un arito que puede ser de plástico, de metal y también existen de madera, un ganchito para poderlo colgar y una cinta métrica para medir nuestras cuerdas. El primer paso es cortar seis cuerdas de tres metros. Vamos a medir nuestras cuerdas para cortarlas. Un metro, dos, y tres. Y cortamos. Y vamos a repetir este paso cinco veces para tener nuestras seis cuerdas. Ya que tienen sus seis cuerdas, van a cortar dos más de un metro. Vamos a tomar nuestras seis cuerdas de un extremo para encontrar la mitad y colgarla en nuestro arito. Vamos a tomar una de las cuerdas de un metro para hacer el primer nudo para amarrar nuestras cuerdas al lado. Colocamos esta parte hacia arriba y le damos una vuelta, como de diez centímetros aproximadamente. Y empezamos a girar y le vamos a dar diez vueltas. Al terminar las diez vueltas, buscamos la vueltita y metemos nuestro hilo en medio de este espacio y jalamos la cuerda del principio. Ya que tenemos el nudo tensado, cortamos el extremo de arriba y el extremo de abajo. Pegado al nudo. Para que no se vea, lo puedes empujar con la tijera. Ahora vamos a dividir nuestras cuerdas en tres secciones. Vamos a tomar cuatro cuerdas para cada sección. Y para hacer este macetero, solamente utilizaremos el nudo plano que les voy a enseñar cómo hacerlo. Las dos cuerdas de en medio van a ser nuestras cuerdas guía y solo vamos a utilizar las cuerdas de afuera. Pasamos la cuerda de la derecha por encima de nuestras dos cuerdas guía. Luego tomamos nuestra cuerda de la izquierda, la pasamos encima de nuestra cuerda de la derecha y la pasamos por atrás y la metemos en el hoyo que hay entre esta cuerda y las cuerdas de en medio. Y hacemos el primer nudo. Repetimos lo mismo, pero hacia el otro lado. Pasamos la cuerda de la izquierda por encima de las cuerdas guía. Luego encima pasamos la cuerda de la derecha. La llevamos hacia atrás y la pasamos por en medio de la otra cuerda. Y tenemos nuestro primer nudo plano. Esto lo vamos a repetir seis veces para tener seis nudos planos. Estos mismos seis nudos los vamos a repetir en las otras dos secciones. Ya que tienes tus tres secciones trenzadas, vamos a bajar un poco y ahora utilizaremos las cuerdas de los extremos como cuerdas guía y las cuerdas guía serán con las que vamos a trabajar. Repetimos el nudo plano. Esto va a hacer que las dos secciones se junten para detener nuestra maceta. Y en esta sección haremos 12 nudos planos en las tres secciones. Así es como se deberían de ver sus tres secciones al terminar los 12 nudos. Vamos a bajar un poquito más y vamos a repetir los seis nudos de arriba. Vamos a tomar las dos cuerdas de los extremos de secciones vecinas y vamos a utilizar las cuerdas guía para trenzar nuevamente nuestro nudo. Al terminar los últimos seis nudos en las tres secciones, los vamos a unir con el mismo nudo que hicimos al principio. Al terminar las diez vueltas, volvemos a pasar por el hoyo de en medio y jalamos en la parte de arriba. Y para que queden todas nuestras cuerdas parejas, cortamos a la misma altura. Ya que terminamos nuestro macetero, podemos colocar nuestra maceta.